Muy buenas compañeros del metal, bienvenidos a otro vídeo de Nice Galicia Hoy os traigo y seguimos con el juego, ya sabéis que no tengo mucho tiempo últimamente de hacer vídeos y os estoy haciendo unos vídeos cortos, se trata de un juego tanto en Instagram como en Youtube Sabéis que en Instagram suelo hacer una foto, ahora tengo sacado un vídeo donde podéis ver el cuchillo, donde se ve mejor y ahora pues le toca el turno de colgarlo en lo que es en Youtube y el cuchillo, esta vez no os traigo una navaja, os traigo un cuchillo y ya sabéis que el juego se trata de adivinar tanto la marca, el modelo y si fuera preciso su diseñador pero en este caso no va a hacer falta, lo único que os voy a pedir es la marca y el modelo del cuchillo y el cuchillo que os voy a enseñar hoy es este que estáis viendo aquí es un cuchillo de los años 80 para que lo sepáis, es de una marca española es un cuchillo de muy poquito peso, este el peso tiene una... que sea tan poquito peso tiene una razón el logo que tenéis aquí, este logo que estáis viendo aquí pues tiene mucho que ver con lo que es el modelo del cuchillo a ver si me sabéis decir, os voy a enseñar la funda también aquí tenéis la fundita, es una funda de como veis de plástico, muy sencillita pero que cumple su función ya os digo, es de los años 80 y mirar el estado en el que está se le ha dado bastante uso como veis y nada, pues a ver si me sabéis decir que tanto la marca como el modelo, yo os digo que es una marca española bueno, os espero vuestras respuestas a ver si seguimos participando ya en Instagram han respondido ya con mucha... como suelen responder en Instagram con mucha rapidez y no os voy a decir si han acertado o no porque ahora tenéis que comentarlo en el vídeo y luego ya pasados unos días os diré si realmente es el modelo que es ya sabéis que al final, después de unos días suelo decir el modelo del cuchillo bueno, lo que suelo preguntar y si no lo digo es porque los compañeros han acertado bueno, pues nada, nos vemos en otro vídeo y hasta luego